Hola mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo una casita con papel de periódico y estos son los siguientes materiales Papel de periódico Pega y tijera, vamos a usar una hoja, la picamos por la mitad y también si quieren hacer los rollos más pequeñitos pueden usar la mitad de la mitad y esta es la diferencia que hay uno más pequeñito que otro si lo quieren hacer más grueso pues pueden usar más cantidad de papel de periódico Comenzamos a hacer nuestro piso y una vez que ya los tengamos pegados yo usé pega caliente porque es mucho mejor que con la pega normal la pega normal la pueden usar o cualquier otra pega pero tienen que tener más paciencia para el momento de que se seque y una vez que ya estén pegados pues podemos recortar de acuerdo a cuan larga queremos que sea nuestra casita y ahí es donde comenzamos a hacer las paredes yo la usé hacia lo ancho pero ustedes pueden usar los palitos hacia arriba ¡Gracias! Ahora para hacer las ventanas vamos a estar usando de estos cantitos que nos sobraron al momento de picarlos así que no los boten porque los vamos a estar usando para hacer las ventanas muy importante que al momento de hacer las ventanas todos los palitos puedan quedar de la misma medida ¡Gracias! 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 Si lo van a pintar por dentro es muy importante que lo hagan ahora que todo está abierto porque una vez que esté todo cerrado va a ser un poco difícil pintarlo ahora vamos a comenzar a cerrarlo ahora vamos a comenzar a cerrarlo ahora comenzamos a cerrarlo ahora comenzamos a hacer el techo yo decido de hacerlo de esta manera comenzamos a pegar cada rollito uno encima de otro tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho hasta hacer una forma casi triangular y al final lo vamos a unir ¡Gracias! 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 y para rellenar los laditos del techo lo que vamos a usar son los rollos podemos aplastarlos un poquito y luego comenzamos a pegarlos ahora vamos a hacer la cuerda yo usé tres rollitos pequeñitos de estos y también ustedes pueden darle cualquier tipo de detalles a la casa con estos palitos también así chiquitos así sea dándole el arco de las ventanas o haciendo cualquier otra cosita de la casa y ahora vamos a comenzar a hacer la baranda o cerca de nuestra casita cabañita comenzamos a hacer con un rollito de papel a medirlo hasta donde ustedes quieran hacerlo yo por lo menos no quise hacerle un portoncito pero si ustedes desean también lo pueden hacer ¡Gracias! 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 y este es el resultado final de nuestra casita con papel de periódico espero que les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos para la próxima ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!